Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Vamos a analizar este video donde la doctora Jessy de la Rosa, la cual está defendiendo el 30% que le corresponde a los trabajadores, tuvo un pequeño choque con el senador de la romana Iván Silva. Vamos a verlo para analizarlo. Mi nombre es Jessy de la Rosa, médico por profesión, donde he decidido estar aquí en representación de los trabajadores dominicanos que estamos exigiendo que se nos haga un desembolso del 30% de nuestros fondos de pensiones acumulados. Yo vengo en representación de aquellas personas que no tienen voz, no solo en representación de los profesionales dominicanos, también aquellas personas que están en casa, que en esta crisis que estamos pasando, que estamos viviendo en esta crisis de salud, donde ellos no han podido levantar su voz, porque no hay quien le lleve quizás una cámara o no puedan salir de sus hogares para estar aquí presentes. Nosotros somos precisamente los profesionales que sabemos las necesidades que esas personas están pasando. Nosotros los médicos, porque nosotros somos los que los recibimos en los centros de salud. Nosotros somos los que vemos la vulnerabilidad en la cara, en sus hijos, en su vestimenta, en su calidad, precisamente de su organismo, si están o no recibiendo, si están o no enfrentándose adecuadamente a esta crisis de salud. Nosotros venimos en representación de ellos porque nosotros podemos ver que la administradora de fondos de pensiones, ellos toman un por ciento de este dinero y dice que ellos son los que lo deberían de administrar. Ahora vamos a escuchar la parte donde el senador Iván Silva, senador por la romana, pensó que la iba a poner a ella en su puesto, pero la población respaldó a la doctora. Escuchemos ahora la palabra del senador Iván Silva. ¿Cuántos años tiene de ejercicio usted, doctora? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuánto le tocaría a usted el 30%? 90 mil pesos. ¿90 mil pesos? Aproximadamente 30 mil pesos. Y usted en cuatro años, en cuatro años entonces usted ha más o menos 900 mil pesos. ¿Usted ha cotizado ya? No, de esos 90 mil pesos. No, doctora, usted no sabe cuánto sería el 30% que usted le tocaría. No, sí, 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 le estoy diciendo un por ciento. Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le tocaría a usted? Presidente, por favor. ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? Si usted solamente tiene cuatro años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico, lamentablemente, en este país, a usted no le va a tocar 90 mil pesos. Oigan bien. Sí, pero confíenme la pregunta. Me da mucha pena, me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien. Muchas gracias. Ahora escuchemos la respuesta que le dio la doctora Jessy de la Rosa al senador de la Romana Iván Silva. Gracias, escuché la pregunta. No sé si usted me permite darle la respuesta. Como bien dije, yo no vine a defender solo a los profesionales. También vine a defender a la masa más vulnerable. Yo tengo un sueldo. Y ese sueldo, aunque no es mucho como médico, me ayuda a mí para llevar alimento a mi casa. Independientemente si yo estoy buscando, no el 30%, ellos sí lo necesitan. Porque 5 mil y 7 mil pesos a ellos no les es suficiente para llevar alimento, pagar colegio, pagar transporte, y muchas veces pagar medicina. Quizá a mí me dé, pero a ellos no le da. No importa si yo sé cuánto es o no, el 30% que me tocaría a mí. Yo sí sé que ellos lo necesitan. Gracias. Gracias. Gracias a la doctora Jessy de la Rosa. Miren, el senador pensó que iba a poner a la doctora Jessy de la Rosa en su puesto, pero la doctora Jessy de la Rosa le devolvió al senador Iván Silva, que fue ella que lo puso a él en su puesto. La sociedad dominicana completamente respaldó a la doctora ya que ella está exigiendo el 30% que le corresponde a cada empleado de la AFP. Miren, los senadores y los diputados lo pensionan solamente con dos periodos, ocho años, con el 100% de su salario. Para pensionarnos a nosotros, los empleados, nosotros tenemos que durar más o menos de 25 a 30 años trabajando continuamente. Para que nos puedan dar nuestra AFP que nos corresponde, nosotros tenemos que tener 65 años, más o menos un porcentaje, para que no lo den en caso, si nosotros morimos, se lo dan a los familiares de nosotros en caso de que ellos lo reclamen. Entonces, un diputado, un senador ganando un sueldo de lujo, vuelve y aspira, gana de nuevo, le dan su porcentaje del 100% pensionado. Entonces, nosotros, ante esta crisis económica que estamos pasando, atravesando, estamos solicitando que nos den el 30% de la AFP. Ese senador tuvo que disculparse con la doctora Jessy de la Rosa, ya que la población respaldó a la doctora. Vamos a ver este video, donde ella visitó al programa Pégate y Gana con el Pachá, donde ella se expresa y también los comentaristas que están ahí, los comunicadores, defienden la oposición de la doctora Jessy de la Rosa. Porque el señor Iván Silva y respetó a esta dama, a esta dama que yo quiero saludarle a usted, porque usted tiene ovario. ¡Un aplauso a esa señora! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Porque realmente tiene ovario. Doctora Jessy de la Rosa. Pero él se disculpó, el senador se disculpó. No importa que se disculpe. No se disculpó. Pero le faltó respeto. Pero vamos a escuchar lo que recibió. Lo que jugó con la inteligencia de la dama. Senador Iván Silva. Jugó con la inteligencia de la Rosa. Efectivamente. Senador... Vamos a dejar que ella hable. Perdón. Senador... Senador Iván Silva de la Romana se disculpa con la doctora la que intentó descalificar en vista pública. Resulta que el senador de la Romana, Iván Silva, pidió disculpa este viernes, ayer, por el trato que le dio a una doctora que aboga por la entrega del 30% de los fondos de pensiones en una vista pública el pasado jueves. Nuestro amigo y hermano Joseph Capel, siempre inquieto, quiere hacer 100 cosas a la vez, pero esta la logró. Yo le digo, nada más dos. Parado bien. No están esperando todavía con la POF en Comunidad Digna. Pero yo tengo fe. Sí, porque me hace 100 cosas. ¿Qué es el CFO? Ya va. ¿Qué es el CFO? Quiero felicitarte, porque tuviste la valentía de ser bien defensa de un grupo de hombres y mujeres que están a la espera de que alguien lo escuche. Eso es así. Porque eso no fue planificado, eso fluyó. Hablamos de esa experiencia y se acepta la disculpa, mi corazón bello. Por cierto, tu nombre, doctora Jessy de la Rosa. Jessy, así mismo, Jessy de la Rosa. Claro que sí, en primer lugar, me siento agradecida de estar aquí con todos ustedes. Es un ambiente muy entretenido. Está muy impresionada conmigo. Yo soy de carne y hueso, soy de la chave. Ella llegó, yo soy de percibe más linda en persona que en televisión. Muy, muy entretenido el set, mucho contenido. Agradecida de Dios y de todos los trabajadores dominicanos que están ahí pendientes. Le mando un saludo porque nosotros entendemos que el 30% tiene que ser realmente una realidad. El día pasado, que fue la presentación bicameral, que es la comitiva, la vista pública, es la comitiva que... Ah, ya, ok. Que se confunde allá. Que es precisamente la comitiva que está dirigiendo la vista pública, que están presentando la posible modificación a la ley 87-01, que es nuestra seguridad social. Nosotros los dominicanos, al momento de hacer uso de la palabra para expresar y reclamar, que es un reclamo justo, el 30% de nuestros fondos de pensiones en medio de estas necesidades que estamos pasando por el COVID-19, cuando hago mi intervención, al momento de terminar, me hacen... Este senador, Iván Sirva, cuando me hace la pregunta, el problema no fue específicamente la pregunta, es la forma abrupta como él termina la pregunta y como me hace quedar. ¿Vale? ¿Vale?